Destapando las ollas ¡Juy! 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 Ahí está, ahí está, escogiendo el mejor pedazo para él Acaba de venir señores, hoy es jueves verdad, hoy es jueves Pueden venir por su carne con chile Pueden venir para los antojados Carne con chile, huevos y... Cholojo Delia Silvestre ¿Ese es Cholojo verdad? Sí, Cholojo Delia Silvestre